Vas a sufrir, eh No por la gráfica, sino porque Como el juego esté mal optimizado Va a haber zonas donde se va a ir lagueado Y eso ya no es del PC, ni nada Eso es de la optimización del juego Esperemos que Este bien optimizado A ver ¿Dónde están los motores? Aquí, ¿dónde están? ¿Dónde? Motor, aquí Deja de perra Hasta luego, Botafumeiros Ah, que has infectado esa mierda Que crack eres Eres un puto crack Nos ha tocado el Botafumeiros Eres grande, Botafumeiros Eres grande Me va a asustar Que me va a asustar Que me va a asustar Que me va a asustar Ven, ven, ven Bonita, ven Ven, bonita Bonita Ven, ven, ven Arre Ven acá, arre Arre Ven aquí No quieres venir Arre Arre Ven Arre No viene el arre Bueno, hombre Vamos a limpiarnos un poco el estómago Uy, me ha pasado Arre Ven aquí Arre 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 Arrebato Arrebato Arre Ven No quieres venir Arrebato Arrebato Ven Ven, ven, ven Arrebato Uy, ¿qué me has hecho? Arrebato Arrebato ¿Quieres venir? No vengas No vengas No vengas Se ha ido el arrebato Cuidado que viene el arrebato 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 Ven, arrebato 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 Vámonos Vámonos Arrebato 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 Se ha ido el arrebato Bueno, hombre Pasa nada Arrebato Arrebato Está No la veo No la veo ¿Dónde está el arrebato? Ven acá, ven Aquí no hay, bro No hay No hay Vete para allá Vete para allá Vete, marcha, marcha Marcha, no me seas arrebato Hola ¿Qué tal? Hay que hacer motores, bro Si no hacemos motores, no hacemos nada Cuidado con el ar que viene por ahí Que viene, que viene, que viene, que viene El arrebato Arrebato Que viene el arrebato Ay, que viene, que viene, que viene Corra ¿Qué tal, coca? Pasado, bro Arrebato ¿Ah, no quieres venir? ¿Qué tal? ¿Pero cómo no quieres venir, bro? ¿Qué estás contando? Arrebato No quiere venir La arrebato No quiere venir La arrebato Uy Mira, quedan tres Arrebato Ven, 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 ven Uy, que viene el arrebato Hola Hija de puta Si no es por esa mierda No me pillas en todo el día Cabrona Si no es por el puto líquido ese No me pillas en todo el día, bro Qué asco de killers Qué asco de killers, tío De verdad Te vas a infectar, bro Uy, qué bueno eres Eres buenísima Eres buenísima Eso es Buenísima eres Es buenísima 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 Como gomitas, bro, ¿qué te pasa? No pasa tanto, nea, what the fuck No es para tanto, nea, no es para tanto, bro Venga, ahí, nos quedan dos motoricos Hola, ¿qué tal? Bueno, que viene, que viene la bicha, que viene la bicha Que viene la bicha, que viene, que viene Que viene la bicha Mira, tenemos ahora aquí algo para lavarnos ¿Qué pasa? Vale, se va Corre, corre No me has manchado, cabrón Déjame desinfectarme Vale, le estamos dando, cada vez que nos desinfectamos Le estamos dando veneno bueno para que nos tire al suelo ¿Eh? ¿Qué te parece? Nosotros nos quitamos la mierda y le damos a ella poder para que nos tire de una hostia ¿Qué te parece? El trueque es acojonante, ¿eh? O sea La igualdad en este juego es increíble, ¿eh? O sea Nosotros nos quitamos la mierda y ella se crea ahí un mejunje que te tira de una hostia ¿Qué te parece? Sí, sí, alimentando a la bestia Tú lo ardiciona, ¿no? Espectacular, ¿eh? Para que veas aquí el balance que hay Entre el killer y el superviviente Yo no estoy diciendo que el killer Que el superviviente sea muy superior al killer No, porque claro, entonces el killer nunca nos Nunca nos pillaría Pero hombre, un poquito de chance ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Ves? Ya tiene el líquido rojo Así voy a curar, a salvarla ahora Nos mete una hostia Con el líquidito rojo Como te veas, estás muerto Adam Adam Salder Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, líquidito rojo Ya lo tiro al tomar por saco Nos quedan dos motores ¿Cuándo los vamos a hacer? No lo sé Hola, hola Abajo no hay motores No, creo que abajo no hay motores Ya está hecho Ya está hecho Están todos hechos Aquí abajo no hay nada No hay motores No hay motores Vale, ya solo quedamos 3 Y sigue quedando Ah, mira, este no lo han hecho Sería importante que hicieran uno ahí arriba Sería importantísimo Hija de perra Estoy jodido Arrua What the fuck Arrua Arrua Venga, va, que podemos Es que hemos hecho los motores peores, tío Los que mejor están, los hemos hecho Los que peor están, los hemos hecho, tío O sea, tenemos que haber hecho los que Son más incómodos de hacer, los de arriba, tío Aquí, ya vienes aquí a tocarme las pelotillas Qué buena eres Qué buena eres Eres muy buena Arrua Eres muy buena Pero ven acá, what the fuck No salimos de aquí con vida, chaval Hija de puta Es que es una puta chetada A un kilómetro Mira donde me ha tirado la mierda esa, eh Mírate de donde me ha tirado la mierda esa, tío Vaya chetada de mierda ¿Qué es este, tío? Bah, es que no Así como vamos a salir de aquí, tío No salimos de aquí Vamos, ni harto a vinito Ni harto a vinito salimos de aquí, chaval Madre mía Increíble Es una puta chetada A un kilómetro que me ha tirado las babas esas que tiene A un kilómetro, eh Ya verás tú cómo se contrarresta eso, ¿vale? Con un superviviente que no tiene poderes O sea que manda cojones Mira, en la partida 49.000 puntos Qué puto crack Madre mía, chaval Impresionante, bro Eso es imposible de contrarrestar, tío Es que no se puede Imposible Madre mía Mira, en la partida he hecho 18.000 Más el bonus que me he hecho 49.000 puntos Nada menos Joder Increíble